Eche mi donamás, eche mi chego, basta el mor de tu copa de champán Esta noche de pata y de mi vida, en el mundo que me queda en mi vida En la última parra de mi vida, de mi vida, muchacho que se va Me he dicho si la hija me hacía que esperas, pero en su boca el amor no me hacía Yo lo hice, muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podía mirar Y me guardarán, yo voy a escuchar, y ella quiere saber Me he dicho si la hija me hacía que esperas, que hay dolor y dolor, permitiéndolo de ahogar Quisiera ver, amigo, díganle que ha sido por su amor, que en mi vida yo se fue Y me he dicho si la hija me hacía que esperas, y me he dicho si la hija me hacía Y me he dicho si la hija me hacía que esperas, que en su boca el amor no me hacía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!